Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de por qué no hay excusa para poner palomos al cajón. Comenzamos. El debate del cajón es un debate que a mí, personalmente, siempre me ha interesado. En el sentido que siempre he escuchado la excusa de no poner palomos al cajón. ¿Por qué? Porque no, los cajones son muy caros. No hay cajones. ¿Quién hace un cajón que sirva bien, que funcione, que no tenga errores? Que esto que lo otro. Bueno, ya tengo la solución para ustedes. En uno de los últimos videos de Fidel, un muchacho que hace, que también tiene un canal de YouTube, que se llama Palomos de Trabajo, enseñó un cajón que le hicieron, que aparentemente es un señor que ya los hace por cantidades, que básicamente el cajón tiene el vistero adentro. Es como un cajón, el vistero está dentro del mismo cajón. Cuando la paloma entra por la puerta, funciona idéntico a un vistero, a un vistero, entra por la puerta, se cierra la puerta. Y tiene hasta otros cajones que le pone un sistema que abren y cierran la puerta automáticamente también. Para que tengan muchas opciones a la hora de elegir cuál cajón le gusta más a ustedes, que es más fácil para ustedes. Lo pueden abrir hasta con una aplicación del teléfono. Tremenda tecnología. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo de hecho vi el video. Fui de los primeros que vi el video en el canal de Fidel. Y lo primero que digo es que me gustó. Me gustó porque yo estoy de acuerdo con los cajones de robo. Yo estoy en 100% de desacuerdo con el vistero. Me parece que es una buena idea. El señor que se le ocurrió la idea y lo hizo así. Quiero mandarte también un saludo y un abrazo porque tú eres parte de que la colombicultura mejore también. Porque como le estás haciendo los cajones básicamente estos cajones que funcionan como un vistero perfectamente, que no hay excusa de que el cajón no funciona, que tiene errores, que es H, B o C. Las personas están disponibles para poder comprar esos cajones y poder poner palomos, disculpen, al cajón y ver la realidad de la palom. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué excusa hay ahora para montar un cajón de robo? ¿Qué excusa hay? Si, por ejemplo, mi padre hace cajones de robo, los hace electrónicos, con unos sistemas de sensores. Los cajones, yo no tuve este año ningún fallo, cero. Cero fallos en los cajones. Nunca se me dispararon el falso ni nunca perdí una presa porque el cajón no funcionó correctamente o no se disparó la puerta. Nunca me pasó. Cero. Y cogí 22 palomas al cajón. Ahora tienen el sistema del vistero. Es un sistema mecánico. Puede ser que funcione hasta más efectivo que el mío. Puede ser. Yo no lo he probado personalmente, pero en lo que se ve en el video de Fidel, el cajón funciona a la misma maravilla, a la perfección. Dispara. Sin problema. Ahora le pregunto. ¿Por qué? Si ahora tienen la opción de poder comprar ese cajón, poder comprar una jerezana, pueden comprar lo que ustedes quieran, que eso también baja el precio de los cajones que ayuda a que más personas lo puedan comprar. Porque mientras más competencias hay, mejores son los precios para los compradores. ¿Qué excusa hay ahora para no ponerlo? ¿O es que hay miedo de que hay que poner el cajón? Claro, porque también he escuchado porque mi papá ve muchos videos. Ve más videos que yo. Y mi papá sabe más de palomas que yo. Porque ve muchos más videos que yo. Ve videos de Nani, que también le quiero mandar un saludo, vuelo y arraigo. Se llama el canal Nani. Me cae muy bien el señor. Me cae muy bien. La verdad, también personalmente me cae bien porque es un tipo muy sano con la paloma. Y me gusta lo que está haciendo. Aparte de mandarte un saludo, Nani, también le quiero decir a la gente que mi papá ve los videos de Nani. Ve casi los videos enteros. Y muchas veces han salido personas a hablar en su canal de que tuvieron que quitar el vistero porque imagínate tú que es muy difícil coger una paloma así. Ah, es difícil coger una paloma así. ¿Es difícil coger una paloma así? Bueno, mejora tus palomos. Mejora tus palomos. O es que tienes miedo que no tienes palomos en tu casa. Y llevas años criando palomas y no tienes palomos en tu casa que respondan al criterio del palomo ladrón que es robar al cajón. Eso está en manos de cada persona. El que quiera vivir engañado con el vistero tome su decisión. Yo no lo voy a criticar. Sean felices. Lo importante es que todo el mundo sea feliz como quiera serlo. A mí no me importa. Pero yo, mientras tenga esta plataforma, hablando con ustedes, les voy a tratar de decir todo lo positivo de la paloma y cómo hacer las cosas mejor para todo el mundo. Porque si todo el mundo palomea limpio y palomean al cajón, mejoran las palomas. Tú vas a tener mejores palomas. Yo voy a tener mejores palomos. Todo el mundo va a tener mejores palomas. Cuando ponga una paloma a robar, le va a hacer más competencia al palomo. Como el palomo igual a la paloma. Todos vamos a crecer, pero todos necesitamos tratar de ir en la dirección correcta. Es lo mismo. Por ejemplo, yo no fumo. El que fuma tiene su elección de fumar. Es a gusto personal. Pero yo te voy a decir a ti que no fume porque va a ser mejor para tu salud. Yo te voy a decir lo correcto. ¿Tú quieres hacer otra cosa? Pues bueno, hazlo. Hazlo. Eso, que cada uno sea feliz. Y que haga lo que le dé la alma. Pero yo lo que sí voy a decir aquí que no hay excusa. Ya no hay excusa. No quiero escuchar. No, porque los cajones. Imagínate tú, ¿quién los hace? Ya hay personas que los hacen. Mi papá los hace. Y no por decirle que mi papá los hace porque mi papá ni se dedica a eso. Mi papá tiene su trabajo y él hace eso si acaso en un fin de semana hace algún cajón. En varios fines de semana porque no es que se dedica a eso. Mi papá no se dedica a eso. Y yo lo sé hacer pero yo tampoco me dedico a eso. Yo soy family nurse practitioner. Yo soy como si fuera un doctor aquí en Estados Unidos. Yo no me dedico tampoco a esto. Ni vivo de la paloma. Pero yo siempre lo que voy a decir es lo que va a hacer las palomas mejores para todos. Lo que va a hacer criar más palomas para todos mejor, más divertido, mejor competencia, mejores palomos, mejores animales que tú puedas ver. Porque también le hago la pregunta de tantas personas que ustedes oyen que tienen visteros honestamente que ustedes ven que tienen visteros ¿cuántos han visto que vean un palomo que cuando tú ves que hace la captura tú digas coño que clase de palomo ese señor. Ese palomo si está fuera de serie. ¿Cuándo lo han dicho? ¿Cuándo lo han dicho? Yo veo los videos de las capturas esas y yo me quedo así ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? La verdad de la paloma es al cajón y está en el cielo. No hay otra cosa. Pues nada, le quería compartir esto porque es lo que tengo en la mente, es lo que yo pienso y es lo que siempre voy a defender. Lo que siempre voy a defender, el cajón. Nada, un abrazo para todos, se les quiere apoyen el canal.